Es importante decirle a nuestra comunidad cartagüeña, balance operativo y de prevención y control desde el día martes a la noche inmediatamente anterior, desafortunadamente, tres casos de homicidios, cada uno de ellos distinto de los demás. En el tema operativo, 11 capturas, tres de ellas han sido por el tema de tráfico local de estupefacientes y cinco por el tema arraigado a consumo y comercialización de elementos, municiones y explosivos, tanto en el municipio de Cartago como en el municipio de Anserva Nuevo, lo cual, pues, evidentemente, se continúa con la afectación a esas estructuras delincuenciales que delinquen en la zona. ¿En el momento qué información de pronto se puede entregar de lo sucedido en el Parque de la Salud la noche anterior? Bueno, allí, pues, inmediatamente desplegamos unas actividades de reacción y en horas de la madrugada, pues, se logra la captura de una persona que, de manera preliminar, posiblemente está vinculada en este hecho de sangre, lo cual, pues, ya está siendo en este momento presentado ante las autoridades competentes para determinar el grado de responsabilidad en este desafortunado hecho de sangre. Mayor, ¿cómo avanzan los operativos de la Policía Nacional en los diversos puntos de la ciudad? Bueno, pues, seguimos manteniendo la intervención en Cartago sostenida, con unos dispositivos dinámicos, tanto en horarios como en lugares de facción, puntos críticos. El día inmediatamente anterior, pues, realizamos también un despliegue, lo que correspondió al acompañamiento del partido del Deportivo América de Cali, con el Deportivo Cali, donde también a lo largo y ancho de la ciudad, pues, estuvimos allí haciendo presencia policial en los establecimientos abiertos al público y ya, pues, como es habitual, en las diferentes zonas y puntos críticos de la ciudad, estamos realizando la presencia interinstitucional. Gracias por ver el video.